Yo recuerdo que, bueno, yo no soy tan mayor, pero por ejemplo en mi adolescencia tenía a veces situaciones que me indignaban, que me molestaban, injusticias, cosas que veían que no eran correctas, y mi reacción regular era la de quedarme callada, la de no expresar nada, no quejarme, y conforme yo me fui adentrando en lo que es el arte, que empecé con Artes Plásticas primero, aprendí como a canalizar eso, como a ver lo que realmente sentía, a identificar esos sentimientos de angustia, pero también como de indignación, y a expresarlos. O sea, la performance sí puedo decir que me ha ayudado un poco en eso. Yo creo que es un buen camino para tú sentarte en lo que tú eres como humano, en las cosas que verdaderamente te mueven la cabeza, no en las que te dicen que te tienen que mover la cabeza, sino en las que te mueven a ti. Yo siento esa presión, a que tengo que ser y seguir un parámetro. Como profesional yo siento una presión de que tengo que seguir un parámetro, que vestirme de una manera, que hablar de una manera, que comportarme de otra. Y es una presión social que está ahí, con la que uno nace y sigue viviendo. Gracias. 40 personne a 65ієn, 2a,008,002,004,008,007,002,001,002,007,001,001,009,000, etc. ¡Tr favor, jeg bile, pies, tengo suma, mache, pasti $2, Gracias. 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 Si puede ser que en un momento determinado yo planifique algo, que piense en un público en concreto, que piense en una situación en concreto, en un espacio y que me decida hacerlo así. Sí, que generalmente uno va con esa intención, pero luego de que comienza la acción, es que, o sea, lo que se desarrolla, tú no sabes lo que va a pasar. Es que ni siquiera tú, por más que lo hayas pensado, que lo hayas planificado, que digas que no voy a tirar un balde de agua, que luego me voy a cortar, que luego no sé qué. El momento de la acción es que es como riquísimo así. Tiene una delicia fantástica porque cuando llega el momento hay cosas que salen, que salen ahí, que tú no las planeas. Y la reacción del público muchas veces, porque lo llevamos al público, a menos que sea una video performance, lo llevamos directamente. Te hace que, o sea, que cambie la intención, que sea el mismo mensaje, pero que se exprese a veces de forma distinta. Son cosas que hay que manejarlas, pero que aunque a veces sean incómodas, también le dan como riqueza a la acción, porque después de todo es un arte que tú se lo está llevando la gente. Menos la gente conoce lo que es la acción performance, yo creo que puede ser hasta más interesante. Sí. Porque los artistas que saben lo que tú estás haciendo, se comportan en base a eso. O sea, esperan que tú le des una señal para integrarte, dan pacientemente ahí mirando, observando, calladitos. Pero la gente que no está acostumbrada a ver eso, por ejemplo, en plazas públicas, tiene reacciones como distintas, diversas, como más enérgicas también. Se te acerca, a veces te habla. Y es un momento en que tú no quieres que te hablen, que tú quieres profundizar y viene la gente y te habla. ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué haces eso? ¿Por qué haces eso? Y la cosa se pone como más interesante. Tú sabes que me ha gustado mucho también darme cuenta en ese tipo de acciones, que aunque la gente no sepa lo que es, se interesa. El público responde, o sea, la gente se involucra. Porque esas preguntas que son un poquito a veces fastidiosas, pero hay gente que se está involucrando, entonces eso también hay como que aprovecharlo. O sea, no hay gente que pasa del alto y dice, bueno, ahí está él, sino que, ¿qué está haciendo él? ¿Qué está haciendo ella? Yo quiero ver. ¿Qué va a hacer ahora? Como... Esas cosas le dan una riqueza increíble. Sí es sentido que la gente ve que ahí, si hay un grupo o un performer, espera como un teatro. Entonces, cuando tú terminas la acción, se queda como en... Ya luego que tú terminas, se queda como preguntándose, ¿pero qué? ¿Qué pasó? ¿Qué no sé qué? ¿Qué fue lo que hizo? También he notado que la gente tiende a esperar que sea como una obra, o como una presentación, o como alguien que, no sé, que está recogiendo dinero y que quiere hacer algo, hasta que tú terminas. Y cuando tú terminas, entonces ahí es que se queda como esa interrogante. Tú le rompes como su idea preconcebida que tiene de la gente que sale a la calle a moverse para algo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.